El reconocido concejal de Barranca Bermeja, John Jairo García, conocido popularmente como Papo, sufrió un accidente en motocicleta en horas de la mañana, mientras transitaba por el sector del barrio Torcoroma, específicamente en la carrera 20 con calle 52. Un video captado por una cámara de seguridad registra el momento en el que el concejal atraviesa el semáforo de la carrera 22, intentando cruzar la avenida 52, cuando aparentemente un motociclista cruza la intercesión con el semáforo aún en rojo. Ayer martes 18 de julio sobre las 11 de la mañana, sufrí un accidente exactamente en la carrera 20 con avenida, donde un motociclista, como se dice coloquialmente, se pasó el semáforo en rojo, yo venía en mi vía y pues chocamos, yo caigo el suelo, lo único que recuerdo es que el joven o hombre que manejaba esta motocicleta huyó al ver la escena del accidente, llegó la ambulancia y pues me llevaron a un centro asistencial de la ciudad, donde afortunadamente no hubo fracturas ni fisuras con el golpe, simplemente tuve un esguince de tobillo y los dolores normales que sufrí en la pierna derecha. En ese instante se produjo una colisión leve y el concejal cayó al pavimento, mientras que el otro motociclista involucrado descendió de su vehículo para verificar la situación. Minutos después llegaron los paramédicos al lugar y un Jairo fue trasladado a la clínica Reina Lucía para recibir atención médica. La comunidad se encuentra atenta a la evolución de la salud del concejal Papo y espera que se recupere pronto. Por su parte, las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes. Desde este noticiero estaremos pendientes de cualquier actualización sobre el estado de salud del concejal y las acciones que se tomarán tras este incidente vial.